Todo el mundo lo dice. Radio Cartagena. Somos la número uno. Y nosotros repasando, como siempre, las noticias de Huelva. Leíamos una al programa de inserción cocina familiar comunitaria. Beneficia 15 familias vulnerables. Nada más y nada menos. Esta es una buena noticia. Una iniciativa del Ayuntamiento y la Fundación Don Bosco, en la que a través de la formación alimentaria se persigue la inserción social y laboral de los participantes. Teresa Borrero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Isabel. Bueno, Teresa Borrero es concretamente la responsable de la Fundación Don Bosco, ¿verdad?, aquí en Huelva. Sí, efectivamente. Soy la directora territorial de la Fundación en Huelva. Exactamente. Bueno, pues tenemos delegaciones en Andalucía, Extremadura y Canarias. Y bueno, yo soy un poco la referente de aquí, de Huelva. Teresa, una fundación, Don Bosco, que hace mucho tiempo que está funcionando, ¿verdad? Bueno, pues sí. Llevamos más de 20 años siendo testigo y trabajando por la juventud, qué más dificultades tienen, ¿no?, por los últimos de Don Bosco, que decimos, y por chavales que están en riesgo de exclusión, ¿no? Y es verdad que, bueno, cuando empiezas a trabajar con ellos, Isabel, pues de forma transversal empiezas a obtener información de familiares, amigos, parejas, conocidos, y al final, pues, haces un trabajo casi con todo lo que a nivel personal rodea a ese chico, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntanos un poquito en qué consiste este programa. Bueno, pues Cocina Comunitaria es un proyecto que ya viene desarrollándose desde hace muchos años, tanto en Córdoba como en Jaén, en Huelva, conociendo la necesidad real que teníamos, porque es verdad que los proyectos que desarrollamos en Fundación Don Bosco están dentro de un enfoque marcológico, ¿no? Es decir, que nosotros ponemos en marcha proyectos, Isabel, porque previamente hemos detectado las necesidades, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la cocina de Huelva, nosotros trabajamos codo con codo con los servicios sociales, comunitarios, como es lógico, y conocíamos y somos conscientes, y creo que es una realidad palpable, que, bueno, pues que hay familias que pese a que recogen alimentos de entidades como el Economato Resurgir o de Banco de Alimentos, pues o bien no terminaban de generar esa dieta sana y equilibrada, o porque no conocían cómo gestionar esos alimentos, o bien porque faltaba materia prima para el desarrollo de los mismos, ¿no? Y, bueno, y además de eso, para nosotros la cocina es la excusa, que yo siempre digo, Isabel, para trabajar con la persona, no solo para dar respuesta a esas necesidades alimenticias que efectivamente existen, ¿no? Y para trabajar con ellos una dieta saludable y sana, sino para empezar a trabajar con ellos esa dependencia asistencial que se crea en la persona, ¿no? Cuando pasan de una ayuda a otra o van de una entidad a otra buscando alimentos, y empezar a empoderarlos y hacerlos conscientes de que son capaces de integrarse nuevamente en la sociedad, y es a través de la cocina como empezamos a trabajar itinerarios personalizados de inserción, empezamos a trabajar con ellos, pues, en la búsqueda activa de empleo, empezamos a trabajar todo el tema de competencias y habilidades personales, posible formación con prácticas en empresa, y bueno, hasta conseguir esa inserción social y laboral, ¿no? Que le permita no estar dependiendo de ese producto alimenticio que en un momento puntual va a recibir, sino dignificar a la persona, ¿no? Que es el objetivo de este proyecto del cual estoy enamorada, como te habrás dado cuenta. La verdad es que qué labor más importante hacéis, Teresa. Es una labor importantísima. Se está llevando a cabo la sede de la Asociación de Vecinos Los Rosales, ¿no? Sí, efectivamente. Nuestra sede social en Huelva, Isabel, está ubicada en el distrito 5, concretamente en la avenida Santa Marta. Es verdad que en ella desarrollamos prácticamente todos los proyectos que venimos ejecutando en Huelva, pero bueno, la cocina es verdad que necesita una infraestructura básica que no teníamos en nuestras instalaciones. Entonces, es verdad que hicimos un recorrido, ¿no?, por posibles espacios municipales y hablando con Char y la presidenta de la asociación y posteriormente con la concejalía de políticas sociales, pues nada, el proyecto les encantó. Siempre hemos tenido su apoyo incondicional y su disponibilidad absoluta y, bueno, pues tenemos seguido los espacios y se desarrolla allí. Es verdad que, bueno, lo que había allí era una cocina chiquitita, ¿no? Nosotros hemos mejorado la instalación, pues con una marmita, ¿no?, porque cocinamos, como bien dices, para 15 familias y eso, pues con una olla rápida no es suficiente. Hemos incorporado, pues, cámaras frigoríficas, congeladores, bueno, pues hemos dotado de infraestructura para que todos los productos que allí se cocinan, pues reúnan todos los requisitos que desde Sanidad nos piden, ¿no? Teresa, ha sido un año muy duro para vosotros con esto de la pandemia. Bueno, nos tuvimos que reinventar, como todos creo, ¿no?, porque en marzo del año pasado nos decían que separaba el mundo y, bueno, pues es verdad que las atenciones presenciales desaparecieron hasta junio, que volvimos a nuestros puestos de trabajo y si es verdad que ha sido muy duro porque hemos acompañado a las familias desde casa, ¿no?, por teléfono, a través de grupos WhatsApp, a través de videoconferencias y, bueno, si ya hablábamos antes de que ya había pobreza, ¿no?, previa pandemia, pues ahora se ha multiplicado, ¿no?, y si es verdad que hay mucha necesidad, efectivamente, Isabel. ¿Actualmente cómo estamos, Teresa? ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Hay mucha necesidad? Bueno, pues hay mucha necesidad, pero es verdad que, bueno, el tejido empresarial de Huelva, pues también ha sufrido daños colaterales, ¿no?, con la pandemia, como sabes, y ese trabajo conjunto que hacíamos nosotros con las empresas, porque es verdad que cuando te hablaba de formación, te hablaba de que nosotros ponemos en marcha formaciones que vienen de la mano de las empresas, por ejemplo, ahora hemos terminado una formación allí en Isla Cristina, junto con UCISA también y los servicios sociales, que también es un proyecto muy bonito que va a dar trabajo a 30 personas, ¿no?, en la localidad, y el tejido empresarial también se ha visto muy afectado, ¿no?, entonces, bueno, pues ahí seguimos, ¿no?, la gente sigue confiando, nosotros seguimos estando y apostando por nuestra gente, ¿no?, y por su potencial y lo que pedimos es que, bueno, pues que también la empresa pueda fortalecerse y podamos seguir trabajando de la mano, ¿no?, porque al final el éxito de un itinerario que la Fundación Don Bosco se marca con una persona, si no va acompañada de esa mano amiga, ¿no?, de esa mano empresa, pues es más difícil. Hombre, por supuesto, y de empresas tan importantes como UCISA en esta ocasión o cualquier otra empresa. Es decir, que siempre necesitáis mucha ayuda, mucha colaboración, ¿verdad, Teresa? Sí, sí, sí. Eso es fundamental, ¿verdad? Sí, ese trabajo en red, Isabel, es imprescindible en el mundo social. Bueno, lo extrapolaría a cualquier mundo, ¿eh?, económico, empresarial a cualquier mundo, ¿no?, pero en el mundo social que es el que nos mueve a nosotros o trabajamos en red o difícilmente vamos a conseguir el objetivo final, ¿no?, y el objetivo final para nosotros es empoderar a personas que vienen muy tocadas de la sociedad, a chavales que vienen muy tocados por un fracaso educativo o por desestructuración familiar y eso, y poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena, ¿no?, para conseguir ese objetivo final. Que esos chicos, esos jóvenes son nuestro futuro y tenemos todos que apostar por ellos y no dejarlos y ayudarlos y hacer, pues, un mundo mucho mejor con ellos. ¿Cómo se presenta el futuro, Teresa? ¿Qué esperas de este programa y cómo se presenta el futuro? Bueno, pues yo, nosotros es verdad que yo sigo trabajando la esperanza y mi equipo de Huelva en particular y todos los compañeros de la Fundación General miramos con esperanza al futuro, ¿no?, porque, bueno, pues seguimos pudiendo desarrollar proyectos que acompañen a personas en ese itinerario, Isabel, y, bueno, ahí sí es verdad que la ayuda de la administración, tanto pública, ¿no?, como la financiación privada que nos permite desarrollar estos sueños, ¿no?, porque al fin y al cabo esto es soñar y conseguir que el sueño sea la realidad, bueno, pues yo esperanzada, Isabel. Y todos mis compañeros, pues llegamos a trabajar cada mañana con esa esperanza, ¿no?, de que cosas buenas han de venir y vienen. Y para nosotros, por ejemplo, que un chico, nosotros tenemos también recursos de mayoría y que un chico de los que están con nosotros en un piso que se le va a caducar el permiso, venga con un contrato de trabajo de un año, ¿no?, que es lo que te piden para que se regularice su situación, pues eso es un regalazo que no tiene precio. Trabajas con voluntarios, ¿verdad, Teresa? Sí, también tenemos voluntarios, efectivamente, que, de hecho, ayer por la tarde me entrevistaba con una, ¿no?, que había una chica que había conocido nuestro trabajo y que quería sumar. Y como yo le decía, ¿no?, digo, es que todas las manos que se sumen a todo lo bueno que hacemos, pues bendito sea, ¿no? Son regalos que al final, pues repercuten directamente y muy positivamente sobre las personas con las que trabajamos, sí. Teresa, ha sido un placer hablar contigo, Teresa Borrero. Espero que este proyecto funcione maravillosamente bien, que ya lo tengo súper claro. Y que las cosas vayan mejorando, ¿verdad?, y que tengamos un verano estupendo. Y cojamos fuerza y que, por supuesto, aquí tienes tu casa. Y además tienes hasta mi teléfono móvil personal para lo que necesites. Aquí nos encontramos y tenemos una ventanita más para vosotros, para daros. Muy bien. ¿Vale? Muchísimas gracias, Isabel. Un placer. Enhorabuena. Poder compartir contigo, ¿no?, lo que se hace en Huelva y, bueno, en Huelva y provincia. Por supuesto. Porque yo te digo que, por ejemplo, te he puesto el caso de Isla Cristina y esta es vuestra casa y a vuestra disposición para que necesitéis también. Enhorabuena por el trabajo, Teresa. Un beso muy fuerte y cuídate mucho. Gracias, Isabel, igualmente. Un saludo. Todo el mundo lo dice. Radio Cartagena. Somos la número uno.